de registro cívico y dentel, ubicadas cerca de la plaza 24 de septiembre en Santa Cruz. Los hechos ocurrieron anoche en la capital oriental. Se han iniciado las investigaciones de oficio a través del Ministerio Público, pero también las partes, en este caso la Presidenta del Tribunal Electoral Departamental y la Directora del Registro Civil, se van a constituir en parte civil. Necesariamente se tiene que individualizar e identificar a las personas que han participado. Lo que se tiene que hacer es desdoblamiento de imágenes, revisar imágenes, videos, fotografías, testimonios y una serie de actividades, actuaciones investigativas para poder determinar, como les digo primero, identificar e individualizar a las personas que han participado.